Full W Es decir, puede caer en otra que no sea mi casa, por favor No, ya está bien Muerta de hambre No, ya me fui de ahí, muerta de hambre Chama Mi nombre es Alberto Tulio Pérez Hay un deriva, un deriva, un deriva hijo de puto, un deriva concha de su madre Un deriva concha de su madre Un deriva concha de su madre Pues el hombre sin matar se me caía, pues, bebé Hay que ir manzana, hay que ir manzana Ya te voy a curar, pues, bebé Ah, chingata nariz Ah, ya me hizo arroa ahí ¿Y, por favor? Ahora me voy poniendo el parque de nacional acá en mi tablet ¿Te escucho? Ay, o sea, esta tablet ha sido la muerte Claro que acá están bien, o sea No vi ni un baro Me partieron el nocipo para matar sus datos intermisionales Ay, respetada Es chino, si eres gu Es chino, si eres gu Es chino, si eres guarrot Es caso de que se quiera, por favor, conmigo Es verdad, me veo que estoy poniendo el partido de Atlético Nacional ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, eso no lo han de vos ¿Escucho? De el olfato suya de pilaña vamos nacional termino la partida aguantame el pez nacional aguantame aguantame con cheto madre vamos a ruchar pe espérame la pego la ni paso lo maté yo apareció naip eliminado atrás atrás velos ahí velos ahí muerto uno muerto el otro la cual la cual la cual la cual la cual la cual la que yo le llego buenísimo cojiste la tarjeta vamos a hacer me tocó para el cuchillo es que la manzana la tenía escondida y vea es que usted va a que la manzana le sacará y todo corta lo me es más bobo eso acá hay otro de los orbetos que hizo por si queréis llevar y vamos de acá a luchar pues listo hace falta que me falta un paquitico de vida no yo no me voy a dejar tomando el medio pasa con hora de luz de ahorita mabu veo no yo no entiendo se veis y las pruebas de la facultad de darse con el tiempo siempre pero yo entiendo que en la facultad pasan muchas cosas y nunca se cumplen los horarios después siempre es hasta el final impresoras calificando el 50% en dos semanas y que uno diga 1, 2 uy que traque tía se están pegando cáedele, cáedele bebé bebé, cáedele que mate uno, mate uno no muerto, no muerto, no muerto ni paso saca, saca, saca está ahí arriba, está ahí arriba el leteo está ahí, justo donde te marqué buenísima pues si se eche un sorbete el sorbete, uno de los sorbetes míos coge la R, coge la R coge la R y la escopeta, me la llevas tírese las gasas de cepa tírese todas ya los de la asis verdad no lo sabes va, atrás, 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 atrás la máquina está acá bueno, las pequeñas ni pasión, ahí está el otro coge el airecito es que por qué no coge el airecito ya empezó ya empezó terminó la parte y voy ah, a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda ponganlo, ponganlo en televisión que los estoy viendo en la tablet Power Legend, televisores ya está ya está ya está ya está ya está ya está ah, lol la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda es más una ¿Qué tiene de particular? Escapate. Epa, gracias. Eh, 43 y 270, eh, 240 AR. Bueno, ya no hay nadie. Vamos a meter una luteadita rápida ahí. Una revisadita esta la por si no alcanzo a perder bien. No, no hay nadie. Ape, ya está luteado. Uy, ya están peleando. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Véalos acá, 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 acá. Se coca. Cédale peso. Están ahí curándose, están geleando ese bot... Ay, es que hay uno tirado, hay uno tirado, hay uno tirado. Muerto uno. Buenísimo, crack. Ya maté a uno. Ah, no, maté a los dos. Un perro. No, claro, tiraron a dos después de que le quité. No, 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 no. No, 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 no. Va. Si escuchamos que tumban a uno, tenemos que correr como sea. Vamos yendo. Vale, pero ya me fue ese rato, te dije, que vamos yendo. Yendo ahí atrás. Uno, dos, dos. Uno, dos. ¡Los, dos! ¡Shh! John Jairo le está pegando para que te hostiga y muerda a John Jairo. ¿Por qué me puse de moda? ¿Por qué me puse de moda decir A? No, pero el A No, se puse de moda por el Por Jägger Cuando le preguntaron que cómo hizo para bajar tanto de peso para la vela de él Digo, ah, ahí se puse de moda Ahí se puso de moda que todo el mundo le empezó a decir Literal Estás hablando mierda vos Pues que no querés aceptar las cosas como siempre Le creceron la pinche razón Cuidado, cuidado que están pegando, están pegando, están pegando Ah, y mataron a uno, mataron a uno, mataron a uno Pero no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde Cuidado con la zona, cuidado con la zona Cuidado con la zona, pez Cuidado con la zona ¿Dónde puta lo mató? Ah, no hay más disparos Uy, ah, lo mato Acá hay una grieta Si escuchamos los disparos, pues ahí la cogemos Ah, ya lo mataron al que hasta el otro Ah, GG Es dos versus dos Que no te vayan a pegarme, ni paso pues crack Lo veo 48 Cúrate, cúrate Ah, bueno, no te hizo daño Por lo menos Remátelo, remátelo, remátelo Ahí veo el otro, veo el otro 170 ¿Qué pasa con los ratines? Si lo remataste No se necesita ¿Por qué victoria? Maestra, el village ¿Será que no volvamos a jugar mejor con eso? Digamos esto que ganamos Como que esto es de lo que digo Como que usted no estará La buena, baby Dilo tuyo Dilo No Bueno, no sé Bueno, chicas Espero que hayan gustado Ya, Dios Va a mirar rápido Gracias 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 Gracias.